Como decimos, la equilibración salarial de los 21 trabajadores de cementerios y su incorporación definitiva a la plantilla municipal es uno de los asuntos que se tratará en el Pleno previamente. El tema ha pasado por Comisión Informativa de Hacienda, en la que se ha dado luz verde a la culminación del proceso de municipalización del servicio de cementerios. El delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha explicado que de esta forma se mejora considerablemente ese servicio que antes realizaba una empresa concesionaria. El cementerio hace cuatro años, se acordará la gente, era un cementerio privado con una empresa que lo gestionaba bastante mal, por cierto, porque no pagaba bien a los trabajadores, porque además tenía el cementerio en las condiciones deplorables, no pagaba a la seguridad social, a los proveedores, no pagaba a la agencia tributaria y al final no nos quedó más remedio que municipalizar el servicio. Eso ha traído consigo que ese servicio, que era claramente deficitario, pues en estos momentos es un servicio que tiene números positivos y que lógicamente nos ha permitido, entre otras cosas, quitar la tasa de mantenimiento de cementerio, que era una tasa muy impopular y a veces de difícil cobro por la situación familiar de muchas personas. ¡Gracias!